Vamos a hacer una zanadita de verdes, amigable y linda. Tengo un bodo. Qué linda está. ¿Vos sabés que me están faltando ensaladeras en casa? Bueno. Sí. Tenemos una escarola bien linda. Pinchuda, pero linda. ¿Ah, sí? ¿Querés comer un poquito de escarola? Come que hace bien esto. ¿Pero se come así sola? Sí, a la mañana, sobre todo, hace bárbaro. Ahora va a relinchar, Diego. ¿Está por esta cacerola, Maru? Sí. Capala un poquito. No me siento mucho gusto. Es deliciosa. Es deliciosa la escarola. No. Sí. Sí. ¿Vos sabés que estoy con ganas de comprar un caballo para casa? ¿Un caballo? Sí. Lo único que falta. Yo sé que comprarle a Sofi para el cumpleaños, chicas. Asesorenme, a ver, mándenme un par de... Estoy como que no sé qué comprarle. Bueno, ponemos las endivias. Acuérdense que las endivias siempre le sacamos esta parte. ¿Le sacaste a todas? Una bicicleta, regálale. Se me ocurre eso. Acuérdense cómo son tus regalos. Sí, no, por ahí sí estaba pensando. Lo que pasa es que como estás criticando tanto con la bicicleta. No. ¿Un karting? No, no. No, las nenas no sacaron. ¿Qué parte le sacás, Maruchas? No estoy cansada de regalar Barbies. Uy, marca. Ay, sí. No importa, gracias. Estaba por el regalo que me mandaron. Bueno, ahí ponemos todas las hojitas. Maru, discúlpame, no vi bien. ¿Cuál es la parte de la endivia que hay que sacarle? Le saco esto porque es lo que le da el amargor. Ah, ok. Como la base, digamos. ¿Viste que al ajo también se le saca para que no dé sabor? Bueno, yo le saco la endivia. Igual el ajo no me animo mucho a probarlo por más que le saquen. Ok. Ahí está. Perfecto. Me llamó mi amigo Pablo Macegui el otro día. ¿Opa? Sí, que dijo que... Vuelve. Chico, no le puedo contar nada. Sí. ¿Vin a hacer risotto? No, me dijo que quería que le enseñara de vuelta a hacer la pasta frola, que no la sabía muy bien. No, Pablo Macegui no se hace una pasta frola. ¿Qué pasa? Espinaca. Espinaca fresca. Ahí está. Ponemos acá toda la espinaquita. Sí. Fíjense. Mucha espinaqueta. Ahí. Qué linda que está la espinaca. Lindo, ¿eh? Y me lo meto como esta barra. Maru, dedicale esta ensaladita a Germán García, que hoy cumpleaños, ¿eh? ¡Uy se cumple Germán! Sí. Amiguitos, feliz un día. Qué raro, Germán, que no me agarroneaste la torta todavía. Qué rarísimo. Esto de ser padre te puso tan diferente. Bueno, ponemos aceite de oliva. Acheto. ¿Vos sabés lo que pasó en casa el otro día? ¿Qué pasó? A Bernie le encanta el acheto balsámico. A mí también. A mí también. Le encanta. A mí no soy muy amiga sin ensalada. ¿Qué le pone más vinagre? Se puso y hace... ¿Qué pasó? ¿Qué le pusieron a él? ¿Qué era? Salza de su... Bueno, igual. Se equivoco de frasco. No, 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 no sabés. Esto es sal, ¿no, Coco? Sí, es sal, es sal. ¿Vos sabés que te tengo miedo? Le sentís olor a todo. ¿Por qué? ¿Tenés miedo que...? Sí, estoy con miedo, ¿viste? Estoy como reticente, sí. ¿Qué le pasa conmigo? Un coco. Si siempre lo hago ahí, ¿es mejor hacerlo aparte? Sí, siempre las emulsiones se hacen aparte. Yo sé que en casa alguna vez se está apurado. Ajá. Y como que le da un poco de feaqueta, pero en realidad... Es mejor hacerlo así, mezclar todo ahí. Sí, en realidad... Y condimentarlos a lo último, Maru, ¿no? Con las hojas para que no se chicharren. Y ahora con las hojas las emulsionamos bien emulsionaditas. Es verdad. Ahí está. Ahora tiramos todo por acá. Chicos, cuídense la gripe, está el clima muy loco. Está bravo, ¿eh? Está bravo. Ahí está. Ponemos bien todas las hojas, bien humectadas, ¿eh? Con la mano, que se humectan mucho mejor. Acuérdense de eso siempre, para que el condimento, o sea, el aderezo, o sea, la sazón, quede pegado en todas las hojas. Mirá vos. No quede nada, nada en el fondo. Bien, revuelto, le hacemos una buena revuelta. Obviamente con las manos limpias. Claro, como Corzo Gómez. Pero queda espectacular. A mí también me encanta porque queda... Te digo que a veces, cuando vengo a un restaurante y me traen la ensalada, me gustaría poner la mano para hacerlo. No te la traen siempre aderezada, ¿viste? No, y te queda mal... Pero vos en el restaurante entras así. O te ponen mucho y el baúl es chico, entonces no podés revolverlo bien. Me encantaría. En el baúl así, ya. En el restaurante, ¿sos capaz de hacer esto así, de meter la mano así? Te digo, si no me miras, soy capaz de cualquier cosa. Ojo, mirá que con eso. Sí, ojo con lo que es. Qué bueno. Atento. Hoy me dijo acá el gerente de comerciales, le dije, no me tenés fe, te tengo demasiada y te tengo miedo también. ¡Oh! Bueno, pongo acá un poco de hojas. Qué rico, con este carré esto va a quedar... Qué lindo, ¿no? Vamos viéndolo, cómo queda. ¡Oh! Tiembla esto. Está lindo. ¡Oh, el aroma es genial! Sí, está bonito. Increíble. ¿Te das cuenta? En un minuto, una escena pavadísima total. Sí, sí, sí. Quedás bárbara para hoy. ¿Te parece que vamos a repasar los ingredientes en la caquita? Dale. ¿Sabés lo que quería decir primero? ¿Qué te gustó? Recordemos que todo lo que vamos a cocinar hoy es para celíacos. ¡Ah! Nos olvidamos de un detalle clave. Muy importante, Tiquito, tenés razón. Todo esto lo pueden comer tranquilamente la gente que es celíaca. ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!